Muy buenas tardes, vamos a dar en unos buenos momentos en los que transmito a sus demás compañeros para empezar la sesión. ¿Se escucha bien? Gracias. 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 Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esa sesión virtual del viernes 5 de junio a las 4 con 2 minutos. Vamos a iniciar la sesión virtual. Primero que nada, muchachos, voy a pasar lista. Les pido que sirven cámaras y cuando escuchen su nombre, abran micrófonos. De igual manera, si algún compañero no puede ingresar o no puede ingresar a la sesión porque se le fue la luz, no tiene internet, me lo notifica, va a poner su asistencia. Gracias. Dime. Yo tengo a varios compañeros que no tienen internet. Ahorita le mando la lista de quiénes son, por Whats. No se meto. Pásame. No se meto. Pásame. Cuando le diga el nombre me dices quiénes son o quiero poder asistencia porque sé la situación que están pasando y estamos a decir todos iguales. ¿Sale? Está bien. Gracias. Gracias. Va a pasar el nombre. Elisa, entonces. Empezamos con la lista. Julia Acosta. Presente. Gracias. Seira Alcucha. Ella no puede entrar, maestra. Buenas, gracias. Ana Arámbula. Presente. Gracias. María Ayola. María Ayola. Igual me parece que me mandó mensaje. Ahorita lo checo, maestra. Gracias. Joani Bach. No puede entrar, maestra. Tampoco. Gracias. Geraldine Borges. Sí entró, me parece que, pero no puede escuchar y no sirve su cámara. Bueno, hay algunos que están entrando y voy a emitirlos. Ahí está. Gracias. Gracias. Entonces, este, Geraldine Borges no puede ingresar, ¿no? Sí está, maestra. Gracias. Pero no puede, no sirve su micrófono. Gracias. Joana Caballera, que acaba de ingresar. Erika Campos. Presente, maestra. Gracias. Presente, maestra. Gracias. Matilde Canché. No puede ingresar, maestra. No te preocupes. Irving Cawich. Tampoco, maestra. Gracias. Gabriela Canul. Presente. Gracias. Mariana Cawich. Tampoco, maestra. Gracias. Lucía Chávez. Presente. Gracias. Andrea Chulín. Presente. Gracias. Néstor Cox. Igual tiene complicaciones, maestra. Perfecto. Claudia Azul. Presente, maestra. Gracias. Sarai Ek. Presente. Gracias. Xochitl González. No puede, maestra. Gracias. Katia Jovac. Tiene complicaciones, maestra. Un momento. Gracias. Gracias. Un seguito, por favor. Un segundo, maestra. Gracias. Un segundo, maestra. Un segundo, maestra. Gracias. Gracias. Perdón, continuamos con la lista. Tenemos a Katia Jovac. No puede entrar, maestra. Ok, muchas gracias. A Luvín Jiménez. Presente. A Wilber Matú. No puede entrar. Gracias. ¿Víctor Pat? Tampoco, maestra. Ok, segundito. Llevo a ustedes ya ellos. Seguimos con la lista. Tenemos a Abraham Pat. Creo que está en lisa, espera. Ok, ahorita lo admiten. Sí, Álvaro es en lisa, espera. Muy bonito. Ahí está, ya viene. Continúo con la lista. Abraham Pat, está en el dron. Landy Pech. Ella no tiene luz, maestra. Perfecto, muchas gracias. Marlene Pech. Tampoco, maestra. Gracias. Karen Peraza. Tampoco, maestra. Gracias. Erika Puch. Presente, maestra. Gracias. Jessica Rodríguez. Presente, maestra. Gracias. Elizabeth Rosado. Presente, maestra. Gracias. Lilia Oís. Tiene complicaciones. Gracias, don juez. Dayana Zulub. Iliana Tun. Presente. Gracias. Y Brenda Huica. Brenda, ¿está por acá? No sirve su micrófono, maestra, parece. Gracias. Bueno, chicas. Estamos acá. Dime. Creo que Dayana. Sí, sí está Dayana, pero creo que su micrófono no sirve. No te preocupes, ya le puso su asistencia a Dayana, ya la había visto. A ver, muchachos, entiendan la situación que están pasando o que estamos pasando. Maestra. Dime. Maestra. Dime. Me puso falta. ¿Apedido? Cawich, Jim. Ahí está, ahí está. Igual yo, maestra Hoback. Ahí va, empezamos. Ya le dije a la maestra de ustedes que no podían entrar. Cawich. Cawich, Jim. Ok. ¿Gabriela? No. Irving, perfecto. Irving, gracias. Ya estuvo Irving. ¿Alguien más? Yo, maestra Hoback. Ahí va. Ok. Igual tiene asistencia, Katia. Gracias, maestra. Gracias. No, su compañera hizo el favor de ayudarme. Con los que no tenían, voy a ingresar. Como les decía, muchachos, entiendo la situación que estamos viviendo. Por las cuestiones climatológicas del, del tiempo, obviamente. Y sé que hay muchos días que quedan sin luz, sin internet. Yo hace 15 días me quedé sin luz. Un día y medio, aproximadamente regresó por ahí en internet, etc. Cuando pase eso, ustedes me lo notifican a mí. Y conmigo no tienen ni qué preocuparse con su asistencia, porque la van a tener. Lo que sí les pido es que al momento que puedan entregar la actividad, que la entreguen. Aunque esta ya haya vencido, por ejemplo, que la actividad que tenemos el día de hoy en la plataforma, claro. Veis hoy a las 23.59. Si por alguna razón se les fuera el internet, la luz, que puede ser por las lluvias que estamos viviendo constantemente. No pasa nada. Cuando apenas tengan luz, internet que lo suban. No les voy a descontar nada, porque sé que es una situación que afecta a todo Yucatán. Y estamos viviendo fuerzas estremas, ¿no? Tanto por la contingencia como por las causas climatológicas. Bueno, en base a eso, vamos a continuar con la clase que tuvimos el día miércoles. ¿Se acuerdan de qué tema tratamos, muchachos, el día miércoles? ¿El proyecto de vida? Proyecto de vida, exactamente. ¿Alguien me puede decir que es un proyecto de vida? Son las metas que buscamos alcanzar. Uno, uno, no se pelea. Uno primero y luego el otro. A ver, a ver. Son las metas que queremos lograr para la mejora de nosotros, de nuestro futuro, para un mejor futuro. Perfecto. ¿Qué más? Gracias, Abraham. ¿Había pasado que quería hablar? Nadie. Son los proyectos de vida, maestra. Ok, perfecto. Muchas gracias, Junior. A ver. ¿Qué engloba o qué aspectos de la vida engloba el proyecto de vida? ¿Alguien sabe? Igual lo vimos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan? ¿Eso de la vocación, las metas, las acciones, las organizaciones de las acciones? Ajá. ¿Algo tiene que ver algo con la vocación? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Tiene que ver algo con la vocación, por supuesto. Pero, ¿qué aspectos de su vida engloba el proyecto de vida? Les voy a dar una ayuda, a ver si alguien recuerda. Tenemos el aspecto profesional. ¿Elección? ¿Perdón? Tenemos el aspecto profesional. El aspecto, este, como hijos. ¿Qué más? ¿El familiar? ¿Perdón? ¿Es el familiar? ¿Familiar, exactamente. ¿Qué más? ¿Como futuros padres? ¿Padres, exactamente? Gracias. ¿El educativo? ¿Estudiantes, hijos? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Esta profesionista, hijos, padres, como habían dicho, hermanos, papás, matrimonio, entre muchos otros. ¿Ese va a ser el proyecto de vida? Vimos qué es la vocación. ¿Alguien sabe qué es la vocación? ¿O recuerda qué es vocación? Chicos, ¿qué es vocación? ¿Qué es vocación? ¿Es algo que nosotros hacemos para acercarnos a algo con lo que queremos estar relacionados? Puede ser. ¿Qué más? Muchas gracias, Julia. Es como la atracción que sentimos hacia algo. Ándale, también podría ser. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, hace 25, 30 años, había maestros, maestras en general, que si el alumno no sabía las tablas, o sumar, o estar, o leer, le decían, me va a pasar, papá, déjalo media hora después de las clases para que yo le enseñe a leer. Y va a decir, sí, está bien, si sale a las 11 y media, voy a buscar a las 12. Sí, está bien, no hay problema. Esa es vocación. Hacer algo porque nos gusta hacerlo sin necesidad de una recompensa. ¿A qué se refiere con recompensa? Sin esperar algo monetariamente, o una felicidad, o un agradecimiento por otras personas. Esta es vocación. Ahora aquí, muchachos, ¿quiénes ustedes trabajan en el ámbito educativo? Es decir, en algunos de los niveles educativos. Como maestra de primaria, secundaria, prepa, jardín de niños, ¿quién trabaja o quién ha podido desempeñar esos papeles muy importantes? Yo, maestra, doy un taller en preparatoria. Gracias. A ver, vamos a hablar. Primero que abre Julia, y después que abre Elizabeth. A ver, Julia, empezamos contigo. Yo doy un taller de pintura en preparatoria. Ah, ok. ¿Y cómo ves la vocación con el área de la pintura? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿cómo es que das un taller de pintura en la preparatoria? Ah, porque me gusta, o sea, siempre me ha gustado pintar y creo que es algo en lo que me desempeño bien. Y por recomendaciones pude entrar a dar el taller. Eso es vocación. Eso que tú tienes es vocación. Vocación para la pintura, aparte de las demás vocaciones que tienes. No se puede hacer vocación para leer, para hablar en público. Esas son vocaciones diferentes que no cualquiera tiene. Muchas gracias, Julia. Ahora, Elizabeth, tú dime, cuéntame. Yo, maestra, ayudo a una maestra a base en la primaria. ¿En primaria? Ok, perfecto. ¿Me puedes contar un poquito más qué haces en que ayudes a la maestra? ¿O cuáles son tus funciones a realizar? Sí, maestra, yo veo la parte de los niños que tienen alguna necesidad o niños que tengan TDA o algún tipo de discapacidad. Bueno, no discapacidad, me olvidó la palabra, como le dicen. Porque estuvieron viendo, yo empecé cuando estaba de práctica y vieron mis capacidades y mis habilidades cuando los niños los podía ayudar y la paciencia. Ok, perfecto. Ahora, Elizabeth, ¿en qué área crees que tú tengas vocación para efectuarte como maestra? ¿En el área de primaria o te gustaría desempeñarte en otra área? Pues, ¿es desde primaria o preescolar? Ok. Esas son tus vocaciones, primaria y secundaria. Perfecto. Ahora, ahorita ustedes, cambiando de tema, ahorita tienen, si usted es un proyecto de vida, el proyecto de vida a corto plazo incluye o lleva a cabo el concluir la licenciatura. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Ok. Sin embargo, dentro de ese lapso de tiempo que van a tener la licenciatura, van a tener varios obstáculos o varias interferencias. ¿Cuál sería una interferencia o cuál sería un obstáculo? Es decir, sencillamente, en la licenciatura hay materias que no nos gustan o que la pedimos o que la, lo hacemos como que nada que ver con nuestra forma de ser o forma de pensar. Sin embargo, hay que aprobarlas o pasarlas para poder seguir y así conseguir tu frente de vida que es concluir tu licenciatura. Igual tenemos una licenciatura, bueno, para mí va a tener un proyecto de vida más adelante. No es un proyecto que sea para todos, pero muchos así lo tenemos, planeo que es el casarse y el tener hijos. Es un proyecto de vida, pero cada quien lo va a presentar de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando yo tenía, bueno, yo tengo 11 años de casada, me decían mis amigas, sí, porque mis amigas estaban casadas todas, porque habían tenido la licenciatura, se habían casado y la única que faltaba era yo por casarme. Y me casé al año de concluir la licenciatura, de titularme, me casé al año. Y me preguntan ahorita, ¿te hubieras casado a la edad de 25 años, que es la edad que me casé? No, me había casado más grande, porque siento que me faltó vivir muchas etapas de mi vida. Sin embargo, no me arrepiento el haberme casado a los 25 años. ¿Se explico? Cada quien tiene un tiempo, y no porque toda la sociedad se está casando a los 25 años, ustedes tienen que casar a la edad de 25 años. O toda la sociedad se tiene que tener hijos a los 30, se tienen que embarazar a los 30 ustedes. Esa es su proyecto de vida. O sea, hay personas acá, en el grupo, que se quieren casar, y hay personas que no, y es muy válido. Tengo amigas, o tengo como eres de abajo, que me dice mamá, es que mi hija no se ha casado, es que mi hija no ha tenido un bebé y ya tiene casi 40. Les explico. Lo que pasa es que hay personas que no nacen, o no están en su proyecto de vida casarse, ni ser mamás, y está bien, es proyecto de vida personal, no familiar, ni educativo, no, personal, por ejemplo. Creo que ustedes tienen hijos o son esposas, y ven la diferencia que hay con personas que son solteras actualmente. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? No. No, maestro. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir unas preguntas que las van a analizar. Puede ser en Word, puede ser en una libreta, las van a contestar, y las van a subir a la plataforma de Clarum cuando termine la sesión. ¿Por qué cuando termine la sesión? Porque son dos partes. Les voy a compartir la primera parte, que son siete preguntas. Las van a responder y las vamos a debatir aquí en el grupo de la sesión virtual. Posteriormente, les voy a dar un documento que está en la plataforma actualmente. Y hay un cuadro que se dice Instrumento de Proyecto de Vida, que es la parte complementaria de las preguntas. Al terminar la clase, o alrededor del día de hoy, mañana, que tienen para entregarlo a ustedes, se van a subir ese archivo, o le van a mandar foto, y suben el archivo a Clarum cuando yo lo pueda calificar. Sí, más o menos. ¿Está claro, chicas? Sí, maestra, hoy se suben las preguntas y hasta mañana, o no, hasta que suba la otra tarea, se sube. Claro. O en su caso, si gustan, lo que vamos a hacer, juntamos los dos archivos y se sube en uno solo, nada más. ¿Les parece? ¿Para que no estén subiendo ni bajando? Sí, maestra, mejor. Ahorita les voy a pasar las preguntas, las copias, y después les paso el archivo para que lo terminen, y los suban los dos juntos. Les voy a compartir las preguntas, y lo van a hacer ahorita en la sesión. Me avisan cuando las verifiquen ustedes, o cuando las puedan ver. ¿Ya lo pueden apreciar? No, maestra, todavía. No, maestra, todavía. Sí, no se preocupen. Ya. ¿Ya? Ya, maestra. Ahí va. Son esas preguntas. La primera, ¿qué quiero hacer con mi vida? En general, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero titularme? ¿Quiero casarme? ¿Quiero tener hijos? ¿Quiero hacer, tener mi coche del año? ¿Quiero, o no me quiero casar? ¿Quiero dedicarme a la vida profesional? ¿Subir en los puestos profesionales hasta donde no pueda? Por ejemplo. ¿Cómo deseo utilizar mi tiempo? ¿Cómo van a estructurar su tiempo? ¿No sabes qué? Voy a vivir día con día la vida, y voy a dar día a día el 100% de mi tiempo, ¿no? Si voy a trabajar, con eso tengo que darle el 100% de mi trabajo. Si voy a esa familia, le voy a dar el 100% a mi familia. ¿Cómo quiero administrar? ¿O cómo deseo utilizar mi tiempo? La tercera. ¿Cómo me veo en 5 o 10 años? La cuarta. ¿Qué estilo de vida deseo tener? ¿Qué quiero tener en mi vida? Coche, casa, dinero, alhajas, estudios. ¿Qué quiero tener en mi vida? A ese es el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida deseo tener? Siguiente. ¿Con quién deseo compartir mi vida? Puede ser el deseo compartir con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con mis papás. ¿Con quién deseo compartir mi vida y por qué? La pregunta número 6. ¿Puede ser más de una persona, maestra? ¿Perdón? ¿Se puede poner a más de una persona? Claro que sí. Claro que sí. Siguiente. ¿Estoy preparado para el futuro? ¿Sí, no y por qué? Y la última pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? ¿Se aclaba, muchachos? Muchachos. Sí, maestra. Bueno, esas preguntas las van a conocer ahorita, ya sea en Word o en una libreta. Y lo vamos a debatir en las clases, ¿vale? En esa clase, por favor, en esa sesión. Empiecen a completarlas, ¿para qué cosa? Estoy acá para sus dudas, preguntas. Se las voy a dejar proyectadas por si alguien tiene dudas. Maestra, tengo una duda que no tiene que ver con esto. ¿Se lo puedo hacer? Claro, con mucho gusto. Este, es con respecto al proyecto del primer parcial. Dime. ¿Qué va a ser? Mira, el proyecto del primer parcial, ya la hice, es un trabajo de manera individual. Que se estaré compartiendo la semana que viene. Es algo muy sencillo. Creo que con ustedes, si no me equivoco, es una infografía de los temas que hemos tratado. ¿Sí? Ese es el trabajo final. Ese es el trabajo para el primer parcial. El primer parcial lo tenemos el día 18 de junio. Mande. ¿Hasta la otra semana nos lo va a compartir? Sí, hasta esa otra semana. Bueno, eso nos dieron, nos dieron la indicación. Yo se estaré compartiendo, creo que con ustedes tengo clase el día miércoles. Ahí ustedes se estaré compartiendo el trabajo. Obviamente, este trabajo lo van a subir a la plataforma y allá se va a calificar. ¿Sí, muchachos? De todas formas, en la que ustedes están, están, este, haciendo las preguntas, voy a, este, ver si puedo abrir la, el trabajo y les explico un poquito más. Gracias. 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 Later." Gracias. 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 ¿Qué está vinculado para ver el examen parcial orientación para que vea más o menos y ya lo deliberemos el examen que viene? ¿Ya lo ves, muchachos? No, maestro, ya está cargando. Hay muchos programas que pueden hacer para la realización de esa infografía. Está, a mi manera, está Publisher, que es uno de ellos, está, había otro. Hay varios. Camde. Maestra, Camde no se puede. ¿Perdón? Camde. Ah, también se puede. Es la infografía, dependiendo del programa que usted sepa utilizar. Si en algún momento ustedes no pueden descargar el archivo realizado, porque hay patologías que no lo permiten, solo copien el link y lo pongan con la portada, con la conclusión y con las referencias. Es más, es suficiente porque yo voy a darle click a la link o la liga y así abrir su infografía. ¿Qué voy a calificar en esa infografía? Datos de identificación, su nombre, la materia, la fecha de entrega, que debe ser hasta el 18 de junio tenemos, si no equivoco. Desarrollo de tema. Les comento, puede ser uno de esos cuatro temas o pueden englobar los cuatro. Esa es la decisión de cada uno de ustedes. Imágenes relacionadas con el tema. La infografía, a pesar de que lleva información muy concisa, también lleva imágenes para que sea atractiva a las personas que lo van a verificar o que lo van a revisar o que lo van a leer. Cuida mucho la ortografía y la redacción de su material. Obviamente la creatividad igual que están manejando ustedes, el diseño de la infografía. Y por último, las referencias de dónde encontraron la información. Yo les he mandado muy bien los documentos que están en esos temas y los pueden recopilar la parte ya. Solo que me pueden poner las referencias bibliográficas. ¿Sí, muchachos? ¿Más o menos? Sí, maestra. Este es un bosquejo de lo que vamos a hacer para el examen. Entonces, la siguiente semana ya hablamos más a fondo del tema y ya me preguntan todas sus dudas referentes a la información o a lo que estoy solicitando, si las tienen. ¿Cómo van con sus preguntas? Maestra, una pregunta. ¿Qué deseo utilizar en mi tiempo? ¿Cómo que es? No lo entendí mucho. ¿Cómo deseo utilizar mi tiempo, no? Sí. ¿Cómo deseo utilizar? No sé, puedes poner, quiero que el día de hoy, bueno, quiero vivir diariamente al 100% o al máximo, porque hay personas que te dicen, ¿sabes qué? ¿No sabes qué va a pasar el día de mañana? ¿No sabes si vamos a despertar o si al salir de la casa vamos a berezar? O sea, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero vivir o cómo quiero utilizar mi tiempo? Pues, al 100% máximo, en lo que yo estabilizando podría ser. O sentarme y atender a mi familia al máximo, porque no sé si el día de mañana yo los voy a ver. No sé si me expliqué. Ok, maestra. Sí, gracias. Gracias. Maestra, no acopié la última pregunta. Se la paso, se la voy a editar, ahí va. La última es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? Repito, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? Ok, gracias. Voy a dar un tiempo para que les contesten y podamos debatirlo en la sesión. No. 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 si se ha llegado a cortar la sesión entre con el mismo link y tiene ese tiempo en que se están conectando nuevamente para ir al baño, tomar agua para pararse que no se entuman si están sentadas o están acosadas para estirarse un poquito ¿Cómo van? ¿En qué pregunta van muchachos? Ya terminé maestra Mande Ya terminé Ya terminé hace unos minutos para ver si ya tengo alguien más y si no compartimos la información que ustedes respondieron ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.